Puedes comprar los mejores juegos a los mejores precios en G2A usando el enlace en la caja de descripción. Un saludo. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos de nuevo a The Evil Within. Bienvenidos al comienzo del Let's Play del DLC The Consequence. Un DLC o descargable que ha salido hoy en el momento que grabo esto, día 21 de abril, en todas las plataformas disponibles, tanto en las consolas de Microsoft, de Xbox One, Xbox 360, las de Sony, PS3 y PS4 y en PC. Antes de comenzar, como siempre, quiero agradeceros, como siempre, que estéis al otro lado de la pantalla. Un placer enorme teneros ahí y espero que pasemos un buen rato en compañera Julie Kidman, que vuelve a protagonizar este DLC después de Asigne, el anterior descargable de The Evil Within, que realmente fue una auténtica pasada. Un DLC que puedo decir que es uno de los mejores descargables que he jugado en mi vida. En muchísimos aspectos mejora incluso la historia principal de The Evil Within. Y yo creo que mucha culpa la tiene Julie Kidman, que es la protagonista de estos DLCs, que personalmente, aunque en la historia principal tenía un rol secundario, vamos, se come completamente a Sebastián Castellanos en el aspecto de ser un personaje con el que logras empatizar, un personaje que tiene muchísima más gracia. Y realmente, estos DLCs, como ya te digo, están siendo, por lo menos el anterior, está siendo una auténtica gozada. Y supongo que este The Consequence, pues, seguirá el mismo camino. Los podéis adquirir por un precio de 9,99 euros, si no me equivoco. O, por supuesto, si ya tenéis el pase de temporada, pues simplemente estará disponible para que podáis descargarlo. O sea que sin más The Consequence, la historia de Julie Kidman continúa. Su misión y su rebeldía hacen que se adentre más en el mundo de pesadillas de Rubik. O sea que sin más, vamos a comenzar. ¿Ha terminado? ¿He vuelto? Agente Kidman. Capítulo 3. Ilusiones. Bueno, pues actualmente... Ya va. Ya va, tranquilidad. Actualmente lo que más mide y todas son los gatitos estos. Ya sabes que yo no soy nada de gatos. Pero bueno, aquí tiene un simbolismo bastante especial, ¿eh? Sobre todo por Mififú, nuestro querido compañero de fatigas. Ya sabéis que gracias a él podemos grabar. Bueno, estamos en una... Obviamente una habitación de hospital. Esas ve como arrastrando una espada, ¿eh? Ese bosque. Una televisión enorme. Da la sensación de que estamos... Está esto bajado, pero pasa la luz y parece que fuera hace un día soleado. Se oyen pájaros. ¡Todo una maldita mentira! Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Y de nuevo... De... ¡Ah! Estamos... Vale, vale, vale. Vale, al menos aparecen de nuevo los espejos, pero no sé si tienen la misma que utilizar que la historia principal. Por cierto, los que estéis interesados, historia principal de V5 completo, let's play completo, de Asignen. Voy a dejar, por supuesto, esta lista de reproducción donde irán estos capítulos. Yo os dejaré por ahí el enlace por si os apetece verlo, si queréis, o si no, pues simplemente quitáis la anotación y listo. Vale. Patada. Bien. Por supuesto, correr con los tacones, ¿eh? Fue algo realmente increíble lo mucho que se comentó el uso de los tacones por parte de Kidman. Pero ahí la tenéis, una campeona, sin ningún tipo de problema. Vale, olvidadse. Bueno. Venga, vamos a centraros un poquillo. Aquí tenemos otras marcas. Realmente no parece que haya nadie. Recuerda mucho a la historia del... Sobre todo este pasillo y ese espejo al final. No podemos entrar ninguna. A la zona principal del juego, ¿recordáis? Es la zona principal. Hombre. Oye tú, ¿qué está pasando? ¿Qué lugar es este? Me temo que no puedo responder a eso. ¿Me tomas el pelo? Oh, qué pérdida de tiempo. What the fuck? Vale. Vale, vale. Mmm. What the fuck? Este era el hombre... Oye, sé que estás ahí. ¿Tienes idea de por qué este mundo es como es? El odio. El odio. El odio que Rubik siente lo ha consumido. ¿Quieres salir? ¿Quieres su venganza? ¿Quieres recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado? ¿Quién es ese? ¿Cómo es que conoce a Rubik? Este hombre sabe... Vamos, más que todas las cosas. Vale, aquí hay una grabación. A pesar de las influencias de nuestros patrones con tantos daños colaterales, solo era cuestión de tiempo que empezásemos a llamar la atención. Una agente de la policía de Crimson se ha pasado por aquí. No recuerdo su nombre. En cualquier caso, no me conviene relacionarme con la policía. Mobius dice que se ocuparán del asunto y harán lo posible para que la policía nos deje tranquilos. También está el periodista del Crimson Post, Iván... No sé qué. Se está poniendo muy pesado. Es un chupatintas de un periodicucho que escribe artículos sobre sacrificios en iglesias y otras tonterías. Pero ahora está indagando más de la cuenta sobre los pacientes desaparecidos. Espero que no vaya a descubrir lo que pasa en Beacon. Creo que Rubén podría resultar útil para resolver otra clase de problemas. Quizá el periodista esté interesado en una entrevista exclusiva. Joder, qué mala baba tiene aquí el Jimena, macho. Qué mala hostia tiene este hombre, tío. Parece que... Leslie. Uf, este es... Si yo sigo aquí, supongo que él también. Este DLC está siendo ultra mega loco. ¿Eh? Comparado con el primero es mucho más retorcido, tío. Por lo menos en los primeros minutos, quiero decir eso. Ya vienes pasadito ya del anterior. Un dibujo de unas... Girasoles. Como ya vienes ya completamente pasadito del anterior, este ya está... Ya viene a saco. Ya de locura máxima, ¿sabéis? Pero bueno, es el toque, es la gracia que tiene este Devil Within. Esa ida. Vale, la última. Lástima. Lástima que te metieran en esto. Da igual. Este ya nos... Eres mío. Y haré contigo lo que me plazca. Sebastián. Ahora debe de estar en otra parte. Maldita sea, él no tiene nada que ver con esto. Hombre. Sí, no tiene nada que ver, pero bueno, está metido hasta... Hasta el cuello, en la movida, ¿eh? Las cosas como son. Oye, por cierto, una pregunta. Archivos. Vale, estas son... Estas son las anteriores. Oh. Tenemos tampoco... Estas son de las del capítulo anterior. Exacto. Las que están en amarillo son del capítulo anterior. Aquí tenemos tres archivos de personal. Vale. Estos documentos de investigación. Primera carta rota. Y parece que tenemos 0 de 8. Vale. Y objetos clave. Vale. O sea, ¿qué cosillas para buscar? Perfecto. Me encanta. Y aquí, al parecer, no tenemos nada más. Hombre, 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 hombre. Vale, no tenemos el código. El código tiene que estar por aquí cerca, tío. 18, 1, 3. Si es que, si es que, si es que. Vale. Ya sabéis, caja fuerte cerca siempre. 18. 18. 1. ¡Ay, qué mala hostia! Ah, vale. Ahí. Vale, vale, vale. Si cambias, cambias los otros. Estupendo. Otro pecezo de carta. Vale, fragmento de carta 1. Siempre que hay alguna de estas cajas fuertes, pues siempre está el... La solución está cerquita. Bien, nos vamos. Vale. ¿Hay algún periódico a que coger? No. Podemos hablar con esta... Estaba hablando en sueños. ¿Ha tenido una pesadilla? Ella sigue sus 13, eh. La verdad es que no cambia demasiado el... Joder, esta zona sigue siendo tan... Jodidamente malrollista como en el original, eh. O incluso diría que más, tío. Que hace tiempo que no... Que no juego. ¡Hombre! ¡Mi cifú! ¿Qué tal? Vale. Nuestra querida compañera... ¿Recordáis? Del primer DLC. La... La muchacha aquella del foco. Pues parece que sigue por aquí. Ah, eh, eh, eh. La sociedad está herida. La gente sufre. Se desespera. Igual que tú. Hasta que te salvamos. Ahora Mobius puede hacer lo mismo por todos. STEM está diseñado para conectar los subconscientes de todo el mundo. Y quien esté en el centro tendrá influencia sobre todos. No existe una herramienta mejor para cambiar el mundo y liderarlo. Y controlarlo. La sociedad necesita un administrador. Y Mobius será eso. Ayudará a la humanidad a dar el siguiente paso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Control absoluto. Es de lo que va esto. Mobius controlará a todo el mundo, básicamente. ¿Qué es eso? What the fuck? Control. O sea que realmente es lo que quieren. ¿Quieren controlar a todo el mundo? Ellos se denominan administradores. Interesante. Administradores. Vale. Bueno, esa parte... Esta parte no sé si nos permitirá pasar. Aquí era justamente... Necesitamos a ese chico. Con él podremos cambiarlo todo. Volveré con él. No tengo que recordarte las consecuencias y fallas. No sé. Pero si Rubik se marcha con él. Tiene que haber alguna forma de detenerle. Alguna habrá. No podemos pasar a esa zona. Estará la... Tampoco... Ah, esta sí se abre. Vale, bueno, sí. Vamos a la misma zona de antes. Pero bueno, por lo menos queda abierta. Sé que aquí no podemos pasar, ¿no? Bueno, bueno. Sí, sí, lo sé, lo sé. Ah, no podíamos activarla. Entiendo. No podíamos activarla hasta que no viéramos toda la zona. ¿What? Le enseñaré algo útil. ¿El qué? Vale, vale. Pues nada. No sé realmente... Es una gozada, eh, tío. ¿Qué me quieres enseñar, muchacha? Aquí vemos atrás del mostrador. No tienes nada, ¿no? No sé realmente qué quiere enseñarme. No sé. Yo directamente voy a pasar la puerta. ¿What the fuck? No sé si es posible que un receptor se sobrescriba en un sujeto. Creo que Leslie era capaz. Lo sabían perfectamente, vamos. ¿Por qué me ocultarían algo así? Porque te están utilizando. Nos están utilizando, queridísima Julie. ¿Por qué va a ser? Muchacha. ¿Por qué te utilizan? Buah. No. No. No, 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 no. Algo se mueve allí, tío. Puede que sea las aspas de un ventilador o algo así. Me encanta el tono azulado que coge todo, eh. Cuando activas la luz, coge un tonillo que mola muchísimo, tío. Bueno, yo diría que aquello... ¿Es como un ventilador? No es un ventilador, es... Estamos en un laboratorio. Estamos en un maldito laboratorio. Y eso parece como... Ah, vale, vale, vale. Eso es STEM. Tenemos un terminal STEM. En el piso inferior. Exacto. Ahí está. Anda, que da mal rollo el terminal y nada, eh. Madre. Ese zumbido, ese sonido, esa luz roja. Mal rollo, tío. Vale, ahí vemos... Ahí vemos, exacto. Por lo que parece... Una forma de... ¿Hay alguien por aquí cerca? No, no veo a nadie. Pero ya nos da la opción de poder agacharnos. Bueno, como veis, continuista a tope, eh. No hay más. Es lo que hay. Quiero decir, si os gustó el primero, este os va a gustar porque es absolutamente más de lo mismo. Al menos en mecánica, jugabilidad, continuar la historia. Vale, aquí tenemos otra puerta. Vale. Pues abajo. Por si acaso, me parece buena idea apagar. Vamos a apagar. Vale. Un ascensor... En principio... Ya estábamos dentro de la base de datos. Al parecer, desde el... ¡Uf, mira qué pasillaco! Desde que... ¡Eh! Ábrete, ábrete, ábrete. Sin energía no puedo pasar. He de volver a ponerlo todo en marcha. ¡Ay, mi Zifu! Te echo de menos. ¡I miss you! Mira, y él también a mí. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito con su lacito rojo! Pues... Lo dicho. Estamos dentro de la base de datos. Recordáis que nos habíamos introducido de nuevo después de que trataran de sacarnos. Oigo algo. No joder, no joder. Vale. Vale, 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 vale. Vale, estaba ahí uno merendando. Oye, muchachos, no seas... No, esto no se va a mover ni de glas. Vamos. Vale. Hay que salir. No parece que haya nadie en esta zona. No podemos utilizar, ¿no? Todavía recuerdo cuando estábamos con Sebastián y utilizamos aquella máquina. Nos tiró. Torpe, torpe, torpe. Vale. Y nos empezó a dar gel. Gel verde. Y nos empezamos a motivar muchísimo. Y nos acabó dando una bomba. Esta zona está completamente limpia. El otro tipo, supongo que habrá ido... Vale, hay una puerta entreabierta. Y aquí no hay absolutamente nada. Sin prisa, no tenemos ninguna prisa. Vale, aquí no hay nada más. Vale, y aquí tampoco. Vamos, Uri. ¡No! Vale, eso va a ser un problema, ¿eh? Vale, ¿eso qué es? Una luz fría o algo así. ¡Hostia, qué molón, tío! Vaya guay, tío. En serio, ahora tenemos que ir ligueándonos por las... Tirando las luces frías. No se ve nada. Hombre, vale. ¿Ahí? ¡Hostia, cómo mola, tío! ¡Cómo mola la movida, chaval! ¿Otra por ahí? ¡Ah, muy bien! ¡Hostia, no se ve nada, eh! Richard, tranqui, tío. Tranqui, tronco. Vamos a tirar una... Ahí al medio. ¡Hostia, cómo mola, tío! ¡Hostia, cómo mola, tío! Sí, señor, muy puntazo, ¿eh? Muy puntazo, tío. El rollo, sí, señor. Mola muchísimo. Vale, vamos a hacer una cosilla. Vamos a tirar una ahí. ¿Cuántas tengo? Bah, tengo a Tutiplenia aquí. Vale, vale. Otra ahí. Otra ahí. ¿Se van apagando? Sí. Tengo X tiempo. Entiendo. Antes de que se vayan agarrotando. Vale, pues tú ahí. Baja, Yuli. ¡Hostia, vaya puntazo más chulo, tío! Esto, sí señor, tío. Muy puntazo, ¿eh? Muy puntazo. ¿Esto dónde me lleva? ¿A ningún sitio? Tío, vale. Simplemente para... Vale. Hasta muy puntazo, tío. Muy puntazo. Las cosas como son. ¡Hostia, puta, joder! Parezco novato, tío. Parezco nuevo, tío. Me cago en mi vida. ¿Y esto? Esto está cerrado. Sí. Vale, esto pasamos a esta zona. El problema viene. Vale, creo que está ahí. Vale, uno está ahí detrás. No se ve nada, ¿eh? Vale, otra aquí. Otra, ¿eh? ¿Esto dónde me lleva? Vale, esto es simplemente para... Vale. Chao. Vale. Está ahí detrás. Vale. Pasamos de zona. Me vio, me vio, me vio, me vio. Sí, joder. Vale, vale. No, no me vio. Hay algo moviéndose aquí y no tengo ni puta idea qué es. Vale. Lo dejamos atrás. Estupendo. ¿Esto qué es? ¿Un señor? Sí. Bueno, señor. Un cadáver. Esto da presión, tío. Da mucha presión. Vale. Por aquí vamos bien. Bien. Me gusta. Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, sin olvidar que realmente nosotros a lo que íbamos es a... Debía haber alguna forma de restablecer la energía. Estamos en ello. Estamos estudiando la situación. Yuli. Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Lo veo, lo veo. Venga, otra para allá. Vale. ¿Hola? Otra para allá. Va bien. Hostia, mola muchísimo esta parte, tío. Pero muchísimo, eh. No me gustan estas mallas. Vale. Vale. Hay ruidos de bicharracos. No puedo tirar una. Pega arriba. Ahí. Tírala. Estamos tirando aquí la Virgen Santa. Vale, eso ya no me gusta. Esto ya como que me da un poco de presión. Vamos, eh, bueno. Vale. Están arriba. Suenen arriba. Vale. Vale. Tiramos una... Venga, vamos a tirar una por ahí. Es que los oigo arriba, tío. No sé por qué. Venga, una por ahí. ¡Hop! ¿Por qué los oigo arriba? ¿Tal vez porque están arriba? No me la juego ahora, eh. Ah, aquí no, no. Adentro, 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 adentro. Esto me parece que va a tocar correr, eh. Gente. Esto os digo yo que me parece a mí que va a tocar correr. A ver. Es arriba, tío. Es arriba, es arriba, es arriba, es arriba. Vale, por lo menos ya al parecer se reactivó la seguridad. Es una pasada esta parte, esta parte del uso de las luces químicas, de las luces frías, es una gozada, eh. En serio, eh. Muy puntazo, tío. Tampoco quiero confiarme, porque ya sabéis lo que pasa cuando no se confía. ¡Ay, qué graciosos! ¡Ay, qué simpáticos! Que hay trampas, tío. ¡Qué divertido! O sea, que si vas por el lado izquierdo, literalmente te caes y te... Hombre, que te matarás, supongo, ¿no? Vale, hay que ir con cuidadito ahora. ¡Hostia puta! ¡No, joder! Vamos, hombre, yo solo quiero llegar a Mififu. ¡Mififu! Me da pánico dar un paso, tío. Me da pánico dar un paso, me da pánico correr, me da pánico todo. No, pero un puntazo muy bestia el tema de las luces frías, eh. Muy... Un hacha, tío. Vale, paso mucho de este buen hombre. No puedo... No puedo... No. No me deja golpear, ni puedo nada, ni... Tampoco creo que haya nada ahí, ¿no? ¿O qué? No. No sé si me acabo de gastar. 35 luces frías. Aquí. Pero bueno, tampoco creo yo que tenga mucho más uso, o sea que... No joder, no joder. Ay, qué trolacos, tío. En serio. En serio. O sea que te acercas y se cae la puerta. Vale, hay que hacer es rimarse poquito a poco, sin ninguna prisa, tranquilamente. Exacto. Vamos, tú quédate ahí, hombre. No desguerra. No desguerra. No desguerra. No desguerra. Bien, este realmente no sé. Bien. Vale, aquí al parecer ahora... Vale, juraría que se arriba, ¿eh? No, 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 no. No se arriba. No se arriba ni de coña. No se arriba ni de coña. Vale, lo que voy a tener que hacer... Bien, es... No sé si podré pasar por ahí debajo. Es que no lo veo realmente, tío. Vale, ¿podré pasar por ahí debajo? Sí. Sí, sí, voy a poder pasar. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Vale. Vamos, quédate ahí, muchacho. Vamos. 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 Eso, date la vuelta. No sé realmente si salir o no salir. Voy a esperar. Voy a esperar. Va a esperar justamente cuando pasara a la derecha. Pasar. Pero vamos. Ahora mismo voy sin tener ni idea de dónde voy. No sé si realmente hay una salida ahí. Que doy por hecho que sí. Pero no lo sé. Vamos, loco. Date la vuelta. Vamos. Vamos. Sal. Vale. Grande. Enorme. 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 Julie Kidman. Enorme. Vale. Y aquí están... ...las escaleras. Estupendo. Vale. Escaleras. Bien. 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 No podemos realmente ir a ningún otro sitio. No. Bien. Pasamos a esta zona. Y por favor, dime que podemos... Dime que hasta la corriente restablecida... ...más sea fácil esto, me parece. No joder. Corre, corre, corre. ¡No! Vale. Eh... Vamos, por favor. Misifu, al regazo. Bien. Bonito. Bonito. Eh... No agarra nada. Vamos a guardar. Estupendo. Y vamos a guardar otra vez. Y vamos a guardar otra vez. Y vamos a dejar este primer capítulo de este The Consequence... ...justamente aquí, en compañía de Misifu. El gato que guarda partida. El sofá. Y nuestra queridísima Julie Kidman. Primeros minutos de este The Consequence. Si os gustó el anterior, el anterior DLC, este os va a encantar porque es más de lo mismo. Continuamos su historia, por supuesto, con nuestra protagonista, con Julie Kidman. Continuamos su historia. Continuamos intentando saber un poco más de Evil Within. Jugablemente, temas jugables exactamente idéntico. Pero trae cosillas nuevas. Ya veis como, por ejemplo, esta nueva zona que vimos ahora con las luces químicas o luces frías fue una auténtica pasada. Se nota, se nota que está hecho con gracias, se nota que tratan de buscar cosillas nuevas y llegar a sorprender en ciertos momentos. Como por ejemplo, ya digo, esta zona que me ha parecido una auténtica maravilla. O sea que vamos a dejar este primer capítulo de The Cousin Quest justamente aquí. De Evil Within. Como ya digo, un placer enorme, como siempre, traer cosillas referentes a este Evil Within. Un juego que realmente transmite mucho y sobre todo divierte mucho. O sea que sin más, like y favoritos os gustó. Dislike si nos gustó. Dejad en comentarios lo que queráis. Ya sabéis que quiero saber, quiero saber qué opináis. Quiero saber si os gusta, si no os gusta, si tenéis pensado hacer con él. Y por supuesto, nos vemos en más Devil Within aquí en el canal. Saludos para todos, Paz. Cuidados. También puedes ver este vídeo en BlogocioTV.